Piso zona peligrosa, no tengo munición, esto va mal y no sé si de esta saldré que estoy en un día y otra vez. Un día y otra vez, un día, un día, o sale bien o sale mal, a mi amigo puede ayudar, no tengo armas con quien luchar. Un día y otra vez, un día, un día, un día, un día, un día.